Después, Hércules y Negara. Último recorrido por la semana. Después, Envírico, Cajontas, Felicitario. Después, Los Caballeros, Ginebra y Los Alturos. ¿Carita durmiendo? Después, Cenicienta, La Malastra. Después, El Sultán y Las Zonadistas. Después, El Zonadito del Nombre, La Medellina. Después, La Bella y La Bestia. ¿A quién no lo preen? Berta, El Último día de la semana, ¿qué pensás al respecto? Llorar, llorar. Una palabra espléndida. Llorá, llorá. Si querés llorar, llorá. A mí me preguntás, ¿qué me preguntás? ¿Qué? ¿Qué decís la semana? Voy a lo mejor. Después, los días a YouTube. Lo mejor, todo quinto. No, mentira, Barriocho, vas a morir. No, mejor semana de la tachana. Tienes que burlar, boluda. Ya se termina. Para vos, ¿qué fue la semana? Ah, tal un tonto. Inspirate, boluda. Bueno, brá, inspirate. Bueno, mejor. Hablá como la bolita. Dale, verga. Fue una experiencia muy agradable. Me encantaría repetirla y... Ay, 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 ay. ¡Gracias!